Podemos llevar la cámara porque nos vean el gimnasio. Y aquí ya llegamos y ya vamos a entrar a la cámara por el gimnasio. Aquí ya estamos. Mira. Oye, aquí ya estamos. ¿Vas a ser youtuber? Sí. Y aquí ya estamos. Dile papi, di algo. ¿Di algo? Te amo hijo. Sí. Y aquí ya estamos. Papá, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Hoy podemos hacer pierna con mami, hijo. Me enfoca papi, ¿no? Ya estamos aquí en el gimnasio. Bueno, hoy les traigo un entrenamiento de rodilla mocha. Este entrenamiento que estuve haciendo el otro día con Melina. Estaba entrenando con ella. Dije, vamos a llevar la cámara y vamos a grabarnos. Que hace muchísimo tiempo, primero, que no entrenábamos juntos. Segundo, que no me grababa. No tenía idea de cómo me estaba viendo yo físicamente así desde un video. Porque hace muchísimo tiempo no me veía entrenando. Y decidí hacerlo en un entrenamiento de pierna. Porque mucha gente me dice, Green, ¿cómo tú llevas lo de tu rodilla con los entrenamientos? ¿Cómo haces para entrenar piernas? Por ejemplo, ahora mismo yo estoy entrenando pierna aproximadamente dos veces por semana. Una cosa quiero decirles, no me sigan a mí. Porque este entrenamiento que yo estoy haciendo ahora no es el entrenamiento que yo hacía, por ejemplo. Ni es el entrenamiento con el que gané masa muscular en las piernas, ni nada parecido. Sigue siendo un entrenamiento que creo que es decente. Pero no me parece un entrenamiento que de ninguna de las maneras sea demasiado exigente. No lo es. Es un entrenamiento que normalmente siempre estiren un poquito, calienten un poquito, utilicen pocos pesos. Hagan un poco ahí de hiperextensiones y todo esto con poquito peso. Entonces, calienten siempre. Luego lo que hago son cuatro series donde no me puedo castigar demasiado. Y lo llevo al fallo. Pero es mi fallo. Cuidado, no tiene por qué ser el tuyo. En el caso de que vayas a imitar mi entrenamiento porque yo juego básquet y corro también a la misma vez. Aunque entrene pierna. Entonces tienen que entender que esto es un entrenamiento funcional. Aquí no estamos hablando de un entrenamiento que como quiera que sea, si va a existir. Hipertrofia, es evidente. Pero no es un entrenamiento ni para fuerza ni para hipertrofia. Sino más bien un entrenamiento funcional. Es un entrenamiento para mí, para mantener precisamente los cuádrices fuertes, para que me cuida en la rodilla. Porque aunque no lo parezca, el cuádrice fuerte, como quiera que sea, el femoral fuerte, todos los grupos musculares de las piernas fuertes, pues ayudan en la rodilla. A mí ha sido increíble el cambio que me ha hecho. Un tiempo que yo dejé de entrenar pierna por los dolores y me di cuenta que empeoraba. Y sí leí muchísimos estudios que indicaban que en dependencia de la lesión que tenías, si no era lo suficientemente grave, si podías entrenar y todo esto, lo mejor era seguir fortaleciendo los músculos de las piernas. Así que es lo que hice. Inteligentemente, yo voy al fallo, pero siempre de la pierna izquierda. Tienen que tener eso en cuenta porque es la rodilla que tengo mala. Entonces, cuando la derecha está fresca como una lechuga, la pierna izquierda está pidiendo agua por seña. Está diciendo mamá clarita y papá enredado. Está mal la pierna izquierda porque ya me empieza a molestar. Así que lo que hago es eso. Cuando la pierna izquierda me empieza a molestar, ese es el fallo. El fallo de mi pierna izquierda. Casi siempre voy a pasar de 10, 15, 20 repeticiones. El rango que yo más o menos muevo es entre 10 y 20 repeticiones. ¿Por qué lo hago? Porque nunca esfuerzo la rodilla al máximo. No me vas a ver entrenando piernas nunca a 5 o 7 repeticiones, nunca. Como si hago con otras partes corporales, nunca me vas a ver entrenando las piernas a ese punto. Voy a prepito, esto es un entrenamiento funcional para una persona que no tenga la rodilla muy bien. La rodilla o depende de tu lesión y todo esto. Este es mi entrenamiento y creo que todo el mundo debería adaptar su entrenamiento si tiene una lesión a sí mismo. Y además también de alguna manera ver doctores y todo esto. Después pasamos a esta especie de jaca que a mí me gusta mucho. Es una jaca en la que yo le pongo, ahí ustedes lo están viendo, 2,45 por cada lado es el máximo que le pongo. Puedo hacer 14 repeticiones bastante, bastante cómodo, bien, sin tener ningún problema, sin que la rodilla me moleste demasiado. Incluso pudiera hacer más. A veces me dejo 3, 4 repeticiones en la recámara. Es para no poner la rodilla en una situación en la que, bueno, esté al límite. Entonces como no quiero llevar la rodilla al límite, me dejo siempre 3, 4, incluso 5 repeticiones, por qué no, en la recámara. Siempre. De ahí, bueno, hago 4 series, igual voy aumentando el peso paulatinamente. No es que llego, le pongo 2,45 por lado y arriba, dale, muévete. No. No, yo llego, voy subiendo el peso paulatinamente hasta llegar a ese peso y luego en ese peso ya empiezo a hacer mis repeticiones. A partir de ahí, pues, cuentan las repeticiones. Después pasamos a otra máquina que es una máquina que me gusta bastante. Es como una especie de prensa, pero es interesante. Se van a dar cuenta aquí que yo en ningún momento voy a estar haciendo sentadilla. La sentadilla las hago con suerte una vez cada 2, 3 meses y con un peso muy light. Lo máximo que le pongo son 100 kilos a la sentadilla. Jamás y nunca más que eso. Hago 8 o 10 repeticiones y ya está con 100 kilos. Y subiendo muy paulatinamente. Esto lo quiero dejar bien claro porque hay gente que dice, oh, Green, en algún momento te he visto haciendo sentadilla. Una vez al año. Capaz que alguien va al gimnasio y me va haciendo un día sentadilla. Eres un mentiroso, estás haciendo sentadilla. Por eso lo digo. La sentadilla la utilizo una vez cada mil años porque no quiero olvidar la mecánica del ejercicio ni que mi cuerpo de alguna manera se acostumbre a no tener ese tipo de mecánica que al final es una mecánica que se utiliza en la vida diaria. Entonces por eso la hago de vez, muy de vez en cuando. Pero siempre la sustituyo por hackas, por máquinas, etcétera, etcétera. En esta máquina lo máximo que le puse, por ejemplo, este día fueron 250 libras. Fácil. Se mueve porque como es una máquina, en las máquinas ustedes saben que se puede mover muchísimo más peso. No son 250 libras reales, pero bueno. Hice 20 repeticiones con esas 250 libras. Normalmente yo lo que hago es de esa máquina salto para el femoral. Hago una super serie de esa máquina hasta el femoral, que es una especie de prensa. Ya se los dije. Salgo de ahí para el femoral porque es una máquina muy light. Es una máquina que en verdad pues es muy placentera para la rodilla. La verdad la lleva muy, muy bien. Entonces de ahí salgo y empezo a hacer un poquito de femoral ahí. Y hago esa siempre, ese cruce siempre lo hago. Una especie de super serie. Igual el femoral lo llevo suavecito, suavecito. Aquí ni siquiera me van a ver haciendo femoral porque en ese momento las máquinas estaban ocupadas. Me lina, no me pudo grabar. Bueno, un tema. A partir de ahí el quinto ejercicio que hago, que ya sería el último, es un poco de tijera. Generalmente los días que hago piernas hago 5 ejercicios. Me gusta hacer 5 ejercicios. No sé, ese número me gusta. Y hago estas tijeras que hago, depende de los pasos que tú quieras dar, la cantidad de pasos que tú quieras dar. No sé cómo le digan a las tijeras en tu país. En Cuba le decimos tijeras. Y ya está. Eso sería todo para la pierna. Siempre estirando muy bien. Luego cuando he ido a la casa corro aproximadamente una hora. Por eso les digo, no imiten todo mi entrenamiento ni nada parecido. Simplemente les quería mostrar qué es un entrenamiento para mí funcional. Quizás hay gente que lo ven y van a decir, Gring, eso es una basura de entrenamiento lo que estás haciendo ahí. No has hecho sentadillas, no has hecho peso muerto. Pero excelente, el peso muerto a mí sí me revienta la rodilla. Es un ejercicio que prácticamente no lo utilizo nunca. La sentadilla no me la revienta tanto. Por eso la utilizo cada cierto tiempo. Y entiendo que me lo digas. Porque sí, si yo me comparo con el Gring de hace 7, 8 años. Que le metía bastante peso a un montón de movimientos de esto. Pues lo entiendo. Ahora mismo no lo puedo hacer. Pero adapto mi cuerpo precisamente y adapto los pesos y adapto los movimientos a mí. A la situación que tengo actualmente yo. No tienes por qué imitarlo. Si tienes un problema en la rodilla. Sí te recomendaría que primero visitaras a algún doctor. A alguien que te dijera, bueno, no es nada grave. Intenta entrenar un poquito y poco a poco vaya subiendo la intensidad. Poquito a poco va subiendo la intensidad. Tu capacidad de entrenamiento va a ir mejorando. Van a ver otras personas que me van a decir. Oh, no me jodas. Es tremendo entrenamiento. Yo nunca entreno tanto. Perfecto. También lo entiendo porque hay gente que no le pone tanto a los entrenamientos. Está bien. No pasa nada. Simplemente intenten ir adaptándose a este tipo de entrenamientos. Para ponerle la mayor intensidad posible. El hecho de que estés lesionado. Que es lo más importante que quería decirle en este video. No quiere decir que no puedes hacer más ningún ejercicio. Yo juego basque bastante, bastante bien. Gracias a estos entrenamientos puedo saltar bien. Toco el aro todavía. Tengo muchísima movilidad. O sea, puedo hacer cambios de ritmo. Me permite la rodilla hacer muchísimas cosas. Puedo correr una hora diaria también. Después más adelante voy a empezar a hacer más vlogs. Y voy a estar hablando de los zapatos que considero que son los indicados. Creo que es necesario que compren buenos zapatos para correr también. Pero todo esto, si tú lo vas sumando poquito a poquito. Eso sí, trata de pesar lo menos posible para tu rodilla. Sería fundamental. Te va a ayudar a ir sacando tu rodilla de ese problemón en el que estabas envuelto. Bueno, y te repito, siempre acudo a un profesional. Lo que yo te estoy diciendo aquí es mi experiencia. No tiene por qué ser la tuya. ¿Ok? Eso es fundamental y que quede dicho. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Ahí está. Está apuntar para adelante siempre. Nunca para prisa. Y ahí está. No ves. Y una caminota. Para prisa nunca. Para adelante. esta tienda.